Vamos a seguir con las asambleas informativas y bueno, el motivo es que no se ha abonado el salario correspondiente al mes de diciembre, así que se ha abonado menos del 50%. Entonces para nosotros nos parece una tomada de pelo de parte de la empresa en hacer estos tipos de pagos. Afecta a todo el personal de Trampuntano. Hay gente administrativa que todavía no se les abonó el sueldo, así que menos de la mitad. Es decir, que afectó a todo, sin previo aviso de nada. Lo único de comunicación fue ayer a las 2 de la tarde de parte del jefe de recursos humanos y del tesorero, pero no así del presidente, que es el que tendría que haber dado la cara. No ponen motivo, lo único que hicieron es depositar menos de la mitad y van diciendo que mientras vayan recaudando van a juntar el dinero para poder pagar lo que les falta. Pero así no es la situación. Acá los sueldos se tienen que pagar el cuarto día hábil. Nosotros vamos a trabajar los 31 días, no 25. Nosotros seguimos con la asamblea informativa, con reducción de servicios y bueno, vamos a continuar hasta que nos den una solución y se nos abone el 100% de los salarios que corresponden. ¿La reducción de servicios cómo es? ¿A quiénes afecta? ¿Cuántas líneas? Afectan a todas las líneas de la empresa Trampuntano. Bueno, van a ser en diferentes franjas de horario y bueno, a medida que los compañeros se vayan anoticiando de lo que está sucediendo, van a continuar las asambleas. ¿Esta reducción de servicios por cuántas horas es? Y aproximadamente va a durar entre una hora, dos horas, todo depende de la información que acepte el compañero y de explicarle dicha situación. Y está citado para el miércoles 16 un paro por 24 horas si no nos resuelven esta situación. Y de continuar con las asambleas informativas, esto continuará el día miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. ¿Cómo se le anuncia al pasajero que no espere la unidad en las paradas correspondientes? La verdad que le pedimos disculpas sobre esta situación, pero la empresa nos ha llevado a tomar este tipo de determinaciones. Piñeiro, ¿cree usted que la empresa no ha recaudado lo suficiente para pagar los sueldos? Yo creo que la administración de la empresa la tienen que manejar ellos, porque si no vamos a ser choferes y vamos a ser administrativos. Si ellos no están capacitados para realizar esta situación, se tendrán que dedicar a otra cosa.